hola jóvenes cómo están espero que bastante bien soy su maestro luis enrique su maestro de artística el día de hoy este vídeo va dirigido para los alumnos de noveno grado con este tema iniciamos lo que es el segundo parcial así jóvenes iniciamos ya el segundo parcial el tema de la unidad es expresiones artísticas indígenas en este caso vamos a ver las expresiones de los pueblos indígenas de honduras comenzamos entonces con el tema inicial sería los lencas y sus expresiones artísticas todos los pueblos indígenas de honduras poseen sus propias formas de expresión artística ya sean danza música artesanías tradiciones etcétera las tradiciones más conocidas de los pueblos lencas son la danza de los moros y cristianos o los diablitos esta es una tradición que se practica en el departamento de comayagua y esta danza representa la lucha del bien contra el mal los guancascos son danzas y bailes que se desarrollan cuando dos comunidades se encuentran por lo general se desarrolla en los pueblos de intibucá y llamaranguila se pueden observar estas expresiones lencas en el marco de las fiestas patronales el paisanazgo también son fiestas patronales que se realizan cuando dos comunidades se unen se celebra en ojojona en el marco de sus fiestas patronales fiestas religiosas page estas son algunas fiestas ancestrales page que realizaban en sus comunidades que esca o fiesta del muerto se realizaba en tres periodos a los tres días de la muerte de la persona a los nueve días y finalizando a los 30 días con el novenario fiesta de recién nacido o yataú como ustedes se pueden imaginar esta fiesta se celebraba cuando nacía un nuevo integrante de la comunidad fiesta de la mordida de culebra esta fiesta era preparada para unas 100 o 200 personas dirigidas por un predicador acompañadas con instrumentos tradicionales page se utilizaban exclusivamente para ceremonias especiales instrumentos musicales indígenas estos son algunos instrumentos indígenas pertenecientes a la cultura page el agua o flauta page está fabricado de carrizo de caña y tiene una forma alargada y cilíndrica y su sonido es parecido al canto de pavo de montaña el tempuca o tambor construida de madera de cedro tiene una forma alargada y cilíndrica y en su parte superior está recubierta con una membrana de cuero el machaca o maraca se construye de la fruta del árbol del morro en su interior se colocan 200 semillitas de platanillo número mágico para los page la caramba la caramba es un instrumento musical formado por tres partes una vara larga una cuerda y un jícaro que sirve como caja de resonancia el conjunto logra ser ejecutado por una pequeña vara bien jóvenes esto es todo como tarea final les queda contestar la guía que encontrarán en la descripción del vídeo también les recuerdo que deben realizar estos tres dibujos ya sea en su cuaderno de dibujo o en el cuaderno de escribir donde ustedes gusten lo dibujan y lo pintan y lo lejos jóvenes que la pasen bien hasta la próxima